Entonces, quiero enseñarles cuáles son estas fórmulas y cómo es que quedarían de votarse, cuál es el proyecto, para que entiendan cuando les digo que aquí no hay nada ilegal, no hay nadie que se quiera robar votos, es simplemente lo que está estipulado en la ley. Lo voy a poner en pantalla grande, esta es la página del instituto, y aquí compartieron los anteproyectos de acuerdo para la asignación de diputaciones y sienadurías por el principio de representación proporcional. Quiero hacer la aclaración porque muchas personas me decían, es que eso ya no le toca al INE, no, esto es lo que le toca al INE. Al tribunal electoral lo que le toca es validar la cantidad de votos, si fue una buena elección, no fue una buena elección, si va a quitar votos, si no va a quitar votos, eso es lo que le toca. Y el tribunal electoral no movió votos, el tribunal electoral dijo, esos son los votos, ahí están. Cuando el tribunal electoral determina y califica la elección, él entrega la constancia de mayoría a la presidenta electa, reconoce que esos son los votos que ganó y no le mueven ni un solo voto, no hacen modificaciones, entonces ya tienes al Instituto Nacional Electoral que dice, ok, ya nadie le va a mover nada, ya pasó el periodo de impugnaciones, estos son los votos con los que cuento, permítanme tantito, déjame, voy y hago mis fórmulas. Y ese es el proceso en el que estamos. Entonces, ahora, entendiendo esto, viene justo este documento que es el proyecto de acuerdo que comparte el Instituto Nacional Electoral, y lo voy a hacer grande porque aquí vienen todas las bases legales con las que nosotros estamos hablando de qué es lo que le toca al Instituto Nacional Electoral. Este es el de diputados, ¿no? El que ustedes, el que les voy a enseñar primero es el de diputados, que es justamente el que más preocupación genera, y voy a leer solamente los antecedentes para que entendamos qué es lo que pasa. Aquí viene, y me voy con esto. La presente determinación asigna las diputaciones por el principio de representación proporcional, tomando en consideración la fórmula establecida en la ley JIPI, ¿no?, que es la ley general de procedimientos electorales del Instituto Nacional Electoral, que determina el que determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de representación proporcional. ¿Qué es lo que dice? Aquí te dice Partido Político Nacional, por circunscripciones, ¿no?, ¿cómo están? Por circunscripciones, ¿cuántos diputados por circunscripción le tocaría a cada uno? O sea, ¿cuántos diputados van a meter? Al Partido Acción Nacional, en total, en sus cinco, en las cinco circunscripciones, le dan 40 diputados, al PRI le dan 26, al PT le dan 13, al Partido Verde le dan 20, a Movimiento Ciudadano le dan 26 y a Morena le dan 75. Esto da un total de las 200 diputaciones plurinominales. Ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, resulta muy fantasioso cuando Marco Cortés dice que ellos quieren que se les reconozca como la segunda fuerza política. ¿Alguien me puede decir en dónde no está reconocido eso? ¿En dónde no está reconocido el que el PAN es la segunda fuerza política? Le dieron 40 pluris. ¿En dónde no está reconocido? Ahí está, le dieron 40 pluris. De estas 40 tienen que poner 20 hombres y 20 mujeres. Es lo que le toca. Pero ¿en dónde no está reconocido que el Partido Acción Nacional es el partido, es la segunda fuerza política de México? Perdón, pues, en ningún lugar. Ahí está. ¿Cuál sería el, entre el PRI y Movimiento Ciudadano se quedan con el tercer lugar de fuerza política, si lo quieren ver así, no por votos directos, sino por pluris. Al PRI le dan 26, al Movimiento Ciudadano le dan 26. De ahí al Partido Verde le dan 20 y el último es PT, que le dan 13. ¿En qué momento esto no representa la realidad que vivimos o por la que votamos así los mexicanos? Pues ahí está. Lo peor del caso es que, insisto, esto es una fórmula. Esto es una simple y mera fórmula que está establecida en la Ley General de Procesos Electorales de Instituciones y Procesos Electorales del Instituto Nacional Electoral. Tiene años que se estableció. Ahí está. Entonces, no tiene mucho sentido que te mencionen esto. Y aquí, aparte, te va mencionando por partido político que hubo una, más bien hubo una recepción de escritos de inconformidades y consideraciones en materia de una posible sobre representación que llegaron entre el 18 de julio y el 20 de agosto del 2024. Se turnaron a las a los escritos, a las a las distintas direcciones del Instituto Nacional Electoral con la finalidad de presentar inconformidades y consideraciones respecto a una posible sobre representación mismos que se detallan a continuación. Vean la cantidad de personas y de instituciones y de organizaciones que mandaron una petición al INE para evitar una sobre representación que no existe porque hay una fórmula preestablecida. Ahí les va. La sociedad civil México pedía que se respetaran los principios democráticos para evitar la sobre representación. Unidos somos futuro. Aplicación de criterios jurisprudenciales para evitar la sobre representación. Organizaciones de la sociedad civil 1, 2, 3, 4 y 5. Evitar la sobre representación. Diversas personas ciudadanas. Cuatro correos electrónicos de ciudadanos. Organizaciones de la sociedad civil. Centro de bloquísima. Centro de los campos. Betàulio de la semana 15, 2, 5, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 2, 1, 1, 1. 6. 2, 1 numerid8. 54 poder ciudadano mx cuatro correos ciudadanos frente cívico nacional organizaciones de la sociedad civil organizaciones de los escritos ciudadano saber la cantidad de documentos que llegaron de la gente que decía es que queremos que se evite la sobrerrepresentación ahí les encargo queremos que se evite la sobrerrepresentación queremos que se aplique el artículo 54 de la constitución política de los eeuu mexicanos y que dice el bendito artículo 54 por cierto lo voy a leer porque me dicen que pedían que se que se aplique el artículo 54 que es lo que dice llegaron varios escritos pidiendo que se aplique el artículo 54 de la constitución y dice la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases a lo que disponga la ley uno un partido político para obtener el registro de sus listas regionales deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales cumplido todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional cumplido el prd no está en la lista si se pudieron dar cuenta y es por eso que insisto mucho en que como el prd no tiene el tres por ciento de la votación total válida no va a tener pluris no hay pluris para cuando cuando no tienes un registro no hay pluris eso aplica para el prd cumplido tercero al partido político que cumpla con las dos bases anteriores independiente y adicionalmente a las constancias de mayor relativa que hubiesen obtenido sus candidatos les serán asignados por el principio de representación proporcional de acuerdo con su votación nacional emitida el número de diputados de su lista regional que le corresponde en cada circunscripción plurinominal en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes ningún partido podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios no ha pasado en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la cámara que exceda ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento y en los términos establecidos las diputaciones de representación proporcional que restan después de asignar a las que correspondan al partido político que se haya en los supuestos de las fracciones se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello esto lo voy a simplificar que es lo más importante cuando se cumplen todo lo anterior todos los los demás incisos lo que se busca aclarar es que cuando un partido político llega al ocho por ciento ya no le puedes dar más o sea no le puedes dar más de ocho puntos o no puedes hacer una fórmula donde le des más plurinominales que eventualmente rebase los ocho puntos cuando eso pasa si es que rebasara el ocho por ciento por la fórmula el restante se lo vas a dar a los partidos políticos con derecho a ello y en la regla es se los vas a dar al partido político que esté más menos representado a quien se los dieron a movimiento ciudadano el que más está beneficiando de estos movimientos ciudadano porque es el partido político que ganó menos diputaciones ganó un distrito un distrito uno de mayor relativo uno entonces por fórmula más lo que le resta a morena que es el partido más representado cuando morena llega al ocho por ciento aunque le tocarán más llegaste a tu ocho por ciento hasta ahí te puedo dar pluris el restante se los voy a dar a movimiento ciudadano porque es el que menos tiene ella está todo se cumplió entonces es muy interesante cuando quieren que se viole la ley que no se cumpla y que mandan una cantidad de correos para decir que se aplique el artículo 54 pues es que se aplicó ahí está no les gustan los resultados bueno también que les digo o sea como les explico ahora además de este de 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 la asignación se tiene que esto es muy importante ya lo verán más adelante cuando explica el senado se tienen que tomar en cuenta criterios como las famosas acciones afirmativas que es dentro de los dentro de los plurinominales se le dará prioridad a aquellos que tienen este que fueron registrados por alguna acción afirmativa mujeres de población indígena este población con discapacidad o población de la comunidad lgbtq y más no son a los que se les dará prioridad dentro de las listas por eso es que de por sí los partidos políticos tenían que integrar este tipo de perfiles en sus listas para que ellos fueran integrados hay todavía algunas impugnaciones pendientes porque hay varios que se hicieron pasar por indígenas para que tuvieran una prioridad al momento de entrar en la lista y ahí todavía hay una este hay varias impugnaciones pendientes que a esas les toca resolver al al tribunal pero no afectan lo más mínimo en la lista porque si al final una persona que le hubiera tocado y se hace pasar pues lo eliminas y sube el siguiente pero bueno aquí ya viene vámonos con con los números vamos a abajo viene todo esto maría cuál es el marco legal bienvenidos al marco legal el marco legal es la constitución la ley general de instituciones y procesos electorales lo que les acabo de leer prácticamente viene toda esta dinámica viene el artículo 16 de la ley general de instituciones y los procesos políticos la fórmula etcétera aquí viene la mayoría cuál es la bendita fórmula para la asignación de pluris para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 54 de la constitución se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura integrada por los elementos a cociente natural y b resto mayor cociente natural es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 200 diputados de representación proporcional y el resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural el resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir una vez desarrollada la fórmula que marca la ley se van a determinar los diputados que se van a asignar a cada partido político conforme al número de veces que tenga su votación el cociente natural y los que se distribuirán por el resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaran diputaciones por repartir siguiendo un orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la situación de curules se determinará si es el caso de aplicar algún partido político el o los límites establecidos en el artículo 54 que es no pueden tener más de 300 diputados por mayoría relativa y por plurinominal y tampoco pueden tener más del 8% más de 8 puntos de diputados o de sus votos ahí está no pueden exceder en 8 puntos su porcentaje de votación nacional etcétera una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes al partido político aquí vuelvo lo que les acabo de explicar al partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo anterior se le asignarán las curules que le correspondan en cada circunscripción bajo los siguientes términos se obtendrá el cociente de distribución el cual resulta de dividir el total de votos del partido político que se halle en este supuesto entre las diputaciones asignarse al propio partido los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución asignado conforme a números enteros las curules para cada una de ellas y si aún quedaran diputados por asignar se utilizará el método del resto mayor para la asignación de diputados pluris se aplica el artículo 54 que una vez realizada la distribución este se procederá a asignar el resto de los curules a los demás partidos políticos donde se obtiene la votación o sea vuelvo al punto todo es es números hasta aquí no hay manera de es que se están robando votos no mijos nadie se robó porque literalmente hay una fórmula para determinar y la fórmula está las variables de esta fórmula son meramente variables numéricas no el ay este me cae bien entonces le doy más no son números la votación nacional efectiva web voy a sacarme todo el choro y me voy a bajar a donde ya se explican donde ya se pueden ver las fórmulas porque además bien en el proyecto bajo 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 bajamos 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 no voy a usar esto cuadritos estamos buscando los cuadritos y debajo debajo viene todo representación que sí que no el dictamen de la suprema corte ok subimos aquí viene no que con fundamento en los artículos de la ley general de partidos políticos así como el punto tercero los acuerdos de los criterios se presentaron ante el consejo general sus solicitudes de registro de las candidaturas estas son las fechas en las fechas límites en las que entregaron sus este sus listas plurinominales aquí vienen los en las salas regionales antecedentes y aquí viene la votación total emitida que este es esta es una de las variables para determinar la cantidad de pluris que le tocan a cada quien al partido de acción nacional su votación total emitida es del 16.8 por ciento la del PRI es del 11.1 por ciento la del PRD es del 2.43 por ciento no tiene el 3 por ciento no hay pluris para el PRD del PT es del 5.4 por ciento del partido verde es del 8.3 por ciento movimiento ciudadano es del 10.9 por ciento morena del 40.8 por ciento ahí está evidentemente insisto no hay que ser expertos en matemáticas para entender si una de tus variables que es la votación total emitida por partido político es del 40.8 por ciento y tienes a otro partido cuya votación total emitida es del 16.8 por ciento a quién crees que cuando hagan la fórmula le van a tocar más pluris al que tiene más votos insisto básico básiquísimo al final aquí viene ya el porcentaje de la votación válida emitida nacional y haciendo todas las demás fórmulas al partido acción nacional le queda una votación total del 17.5 por ciento al PRI del 11.5 al PRD del 2.5 al PT del 5.6 al partido verde de 8.7 a movimiento ciudadano de 11.3 y a morena del 42.4 si se dan cuenta prácticamente las votaciones del PT y del partido verde no tuvieron ningún tipo de modificación esto a qué se debe también es muy simple al famoso acuerdo de coalición que es lo que es completamente legal y es algo que se ha usado durante muchísimos años que es el convenio de coalición aquí es donde nos damos cuenta cuál fue el convenio de coalición desde el convenio de coalición morena le entrega al partido verde 5 o 6 por ciento de los votos al parte al PT perdón al partido verde le entrega 8.9 por ciento de los votos y así es como salva ambos registros y les da los votos de origen votarás por quien votarás de origen se los da porque eso lo permite la ley electoral lo permite cuando ya le bajamos aquí viene ya cuál es la votación nacional emitida que es restando los partidos que no obtuvieron el tres por ciento es decir el PRD los votos de candidaturas independientes los elimina votos nulos los elimina y votos de candidaturas no registradas eso quiere decir que así queda el porcentaje de votación nacional emitida ya eliminan al este al PRD y es cuando ya el PRI y el movimiento ciudadano se se emparejan y aquí viene la famosa fórmula aquí usted la puede observar mi gente preciosa si la votación nacional emitida de todos los partidos ya quitando votos nulos quitando el partido que no tiene más ni el tres por ciento y demás es de cincuenta y cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento noventa y nueve ese se vuelve la una de tus variables para la distribución de pluris mediante cociente natural y aquí está que es insisto todo esto es la ley me encanta porque estamos en clase de matemáticas y yo no soy buena pero espero que se esté se esté entendiendo y más con las gráficas divides la votación nacional emitida entre los doscientos crueles pluris y te da un total de doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno cuando eso lo divides entre el número de votos de cada partido político te da el número de curules que les vas a dar y aquí es donde justamente se ve que sí sí le quitaron curules a morena claro porque porque cuando haces la división morena que es el partido que más votos tiene tienes que mantener la ley del ocho por ciento y no pueden tener más de trescientos solitos morena sí sí le quitan pluris pero es porque es la ley así está la ley y no veo a morena quejarse si le hubieran dejado estos pluris eventualmente si estaríamos hablando de una sobre de una sobre representación cosa que no existe ahí está bienvenidos a la ley bienvenidos al acuerdo se los presento si se dan cuenta bajo este mismo concepto al pan le tocarían treinta y seis al pri veintitrés al pt 11 al partido verde 17 a movimiento ciudadano 23 y a morena 87 qué es lo que pasa restaban por asignar tres pluris y aquí vienen donde aplican las leyes empiezan con la aplicación empiezan con la lógica y aquí te dicen el dado que existen tres curules por repartir para sumar las doscientas diputaciones por el principio de representación proporcional este consejo determinará el número de diputaciones que en principio corresponde asignar con base en el método de resto mayor el remanente de votos es decir los votos no utilizados o resto mayor se obtiene de multiplicar el cociente natural por el voto por el número de diputaciones asignadas a cada uno de los partidos el resultado deberá restarse de la vota a la votación en obtenida por cada partido y su diferencia corresponderá precisamente al remanente de votos que en orden de pre relación descendiente podrá conferirles una diputación más hasta completar la distribución de las doscientas pluris aquí que viene en relación a este apartado antes de proceder es preciso materializar diversas consideraciones con anterioridad para efectos de la asignación de pluris los triunfos de los distritos uninominales de los partidos políticos que participaron en la coalición se contabilizan de acuerdo a lo establecido en los convenios correspondientes mismos que fueron aprobados en la etapa de preparación de la elección y para la etapa de resultados y declaraciones de validez momento en que se lleva a cabo la asignación de pluris de los actos previos ya habían adquirido definitividad aquí lo que te está diciendo el instituto es que antes de continuar con todo el proceso de asignación de pluris tienen que revisar los convenios correspondientes que fueron aprobados en la etapa de preparación de la elección esto ocurre antes de que inicie el proceso electoral por eso insisto no es momento para que me vengan con quejas los del pan los del pri ni siquiera el prd no es momento de que vengan con quejas de que no pueden contarle a morena o al pt y al verde los pluris que les tocan porque desde el convenio de coalición sabían que iba a pasar si al final ganaba morena esos insisto es ahí está los convenios de coalición fueron aprobados en una sesión general del consejo del INE y en el consejo general del INE y disculpe usted mi frustración pero es que de verdad ya no sé si explicárselo con manzanitas peras o plátanos en el consejo general del INE hay un representante te cata partido político no quisieron en ese momento armarla de todos no les gustó pensaron y de verdad con esto vuelvo a confirmar que neta pensaban que iban a ganar algo yo no haya lo que se llaman encuestas no más y poder haya lo que se llaman encuestas quizás se hubieran hecho sus propias encuestas internas de manera o sea como para saber la realidad en la que estaban quizás se hubieran como enterado preparado para el golpe pero me queda claro que no porque es increíble increíble que entendiendo que los convenios correspondientes que fueron aprobados en la etapa de preparación de la elección que es justamente donde morena pete y verde se ponen de acuerdo en la asignación de sus curules en el siglado que es lo que hoy no les gusta no la hayan arrapado de todos perdón pero sigo porque aquí no acaba el tema sigo como si ustedes se darán cuenta en el documento dice por lo que en procesos electorales federales anteriores dicha circunstancia había generado una distorsión sobre el principio de representación proporcional en detrimento del sufragio efectivo emitido por la ciudadanía el día de la jornada electoral asimismo ello había permitido que los partidos políticos nacionales desarrollaran estrategias para incrementar su representación en el congreso de la unión o que la simple consecuencia de los alcances de los convenios que suscribieron contraviniera la finalidad constitucional que se buscó con la inclusión del principio de representación proporcional es decir se había generado una afectación a la inclusión del principio de representación proporcional lo que eventualmente podría convertirse en un mecanismo que en los hechos llevará a rebasar los límites de sobre representación previstos en la constitución en razón de lo anterior toda vez que esa atribución del consejo general dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones inherentes a dicho órgano acorde a lo señalado en el artículo 44 el 7 de diciembre del 2023 se aprobó el acuerdo del consejo general del ine por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de representación proporcional en el congreso de la unión que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral a celebrarse el 2 de junio y en ese convenio se determinó que lo que va a hacer la dirección del instituto es verificar la afiliación efectiva de cada una de las candidaturas que resultaron triunfadoras por el principio de mayoría relativa para esos efectos a fin de garantizar la certeza del desarrollo del proceso electoral federal se considerará la afiliación efectiva aquella que esté vigente al momento de aprobación de los convenios de coalición de entre los partidos que integran la coalición que lo postula ello con el propósito de evitar estrategias electorales que distorsionen el sistema de representación y sin demérito del derecho de quien ostente una candidatura de afiliarse a un partido político diverso en cualquier momento ya sea dentro de los que conforman la coalición o con otros partidos que participan individualmente o que integren una coalición diversa en consecuencia la autoridad deberá verificar si las y candidatos ganadores son militantes del partido por el que fueron postulados en caso de que no haya coincidencia por estar afiliado a otro partido integrante de la coalición para efectos de la asignación de pluris estas candidaturas se contabilizarán a favor del partido respecto al cual mantengan una afiliación efectiva adicionalmente el INE podrá valorar elementos o documentación que se presente para considerar la afiliación efectiva de alguna candidatura la documentación o elementos deberán presentarse a más tardar 14 días posteriores a los que el consejo general apruebe los registros en caso de situaciones podrán presentar elementos o documentación a más tardar 10 días después de que el consejo aproba el registro correspondiente y cabe destacar que estos criterios tienen que ver con la verificación de la afiliación efectiva esto que quiere decir que lo que hace el instituto nacional electoral para evitar que los partidos hagan trampa y eso es un mensaje para el PRI porque el PRI lo hizo mucho lo que hacía el PRI y a lo que se refiere esto es que el PRI y sobre todo digo el PRI porque sí lo hizo no sé el PAN creo que no mucho pero sobre todo el PRI lo que hacían era a través de la coalición con el partido verde mandaban a PRIistas como candidatos del verde o apuntaban a PRIistas en las listas del verde sin que estos estuvieran afiliados ya se los había platicado una vez entonces eventualmente tenías diputados que eran militantes del PRI pero de verde eran de color verde y lo que ocurría es que cuando llegaban por acuerdo cuando ya llegaban a la cámara de diputados o al senado el acuerdo es que estuvieran en cantidad pónganle dos tres meses en la bancada del partido verde y tres meses después se cambiaban a la del PRI y entonces el PRI entraba con 180 diputados y de la nada tenía 259 porque porque los del verde no eran del verde eran del PRI entonces lo que busca hacer básicamente con esto el el instituto es que tienen que estar afiliados al partido político que los está postulando o sea los que fueron postulados por el verde tienen que estar afiliados al verde los que fueron postulados por el PT o fueron siglados por el PT tienen que estar afiliados al PT y los que fueron siglados por Morena tienen que estar afiliados al que es lo que dice además de hacer esta verificación en caso de que la candidatura triunfadora no tenga una afiliación efectiva a alguno de los partidos que las postularon el triunfo será contabilizado en los términos de lo expresado por el convenio de coalición aprobado lo anterior no implicará que se llegue a afectar el principio de representación y pluralidad en la integración de la cámara de diputadas y diputados por lo que para el caso de la asignación de diputados de representación proporcional se procurará el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y porcentaje de curules de todas las fuerzas políticas que hayan obtenido al menos tres por ciento de la votación lo anterior en aras de privilegiar y respetar los principios de pluralidad que conlleva que la representación ante el congreso sea acorde a la votación obtenida es decir que el número de votos sea lo más parecido al número de curules obtenidos en los órganos legislativos en caso de que la candidata o el candidato triunfo dado haya contenido por la vía de reelección en el supuesto de que éste no cuente con una afiliación efectiva algunos de los partidos que lo postularon el triunfo será contabilizado por efectos de la asignación al partido a cuyo grupo parlamentario haya pertenecido al momento del registro de su candidatura entonces aquí lo que dice es que el instituto solicita evidentemente a la cámara de diputados y diputadas la relación de diputados grupo parlamentario o sea lo que está buscando el INE y esto lo hacen el año pasado es que saben que los partidos políticos se iban a ir en coaliciones y eventualmente dicen vamos a garantizar que las personas que lleguen por coalición sean siglados por el partido que sean pertenezcan al partido que los está este postulando y aquí justamente dice en este tenor tomando en consideración que el 15 de diciembre 2023 se aprobaron las resoluciones identificadas de los convenios de las coaliciones del pan pri prd y de moena pt verde a efecto de dar cumplimiento a lo acordado por el consejo general se solicita la unidad técnica de servicios que genere este respaldo de las bases de datos que contienen los padrones de personas afiliadas entonces antes de determinar los nombres de las personas que van a llegar en lista tiene que el instituto tener la los afiliados entonces morena tiene que entregar bueno ya las tiene de por sí el instituto pero van a hacer un cruce o hacen un cruce de que los candidatos que presentaron en las listas pertenezcan al partido que los presentó en la lista eso es lo que hizo el INE entonces qué es lo que pasa ya con lo dispuesto en toda esta situación aquí ya viene la cantidad de constancias otorgadas que obtienen por mayoría relativa cada uno de los partidos políticos y aquí están gente bella el partido acción nacional tuvo 32 diputados de mayoría relativa el prd 1 el pt tuvo 38 el partido verde 57 morena tiene 161 y movimiento ciudadano tiene 1 estos son los diputados de mayoría relativa y aparte hay un candidato independiente entonces qué es lo que pasa cuando vemos la cantidad de diputados que se les van a asignar a cada uno de los este de los partidos políticos esto es lo que eventualmente le vamos a sumar a los candidatos de representación proporcional y aquí te dice al momento de revisar la afiliación efectiva se advirtió que si bien algunos distritos estaban siglados para un determinado partido político conforme a los respectos de convenios de coalición lo cierto es que las personas candidatas ganadoras pertenecen a otro partido distinto pero que integra la propia coalición como se desprende de los padrones de militantes de los partidos políticos entonces aquí te dice de los de todos los triunfos de mayoría relativa de cada uno de los partidos políticos cuántos de ellos si estaban afiliados como entra más o menos esta fórmula y aquí te dice no en razón de lo siguiente los cambios con distritos sobre todo se dan entre morena pt y este el partido verde y es entendible porque podríamos haber tenido a un diputado que originalmente a un candidato que originalmente estaba en morena pero eventualmente es está afiliado a al partido verde aquí está cómo funciona esto de la coalición sigamos haciendo historia un candidato o más bien 17 candidatos que fueron siglados para el partido verde en realidad pertenecen a morena seis que pertenecen al pt pertenecen a morena uno que fue siglado para morena pertenece o está afiliado al partido verde y dos que fueron siglados para morena en realidad están afiliados al pt del pan también pasó uno que está afiliado al pan en realidad o más bien uno que por convenio de coalición fue siglado para el pan en realidad está afiliado al pt entonces qué es lo que pasa y aquí te dice los nombres de quiénes son aquí están todas las personas aquí de qué partido eran y en qué partido los postularon aquí están todos ellos en otro programa si quieren nos vamos a este tema este en concreto pero qué es lo que va a hacer aquí al respecto se desprende que si bien el pan obtuvo 32 diputaciones de mayoría relativa lo cierto es que por afiliación efectiva se le contabilizaron 31 curules por el mencionado principio y en el caso del pri que si bien obtuvo nueve diputaciones de mayor relativa lo cierto es que por afiliación efectiva se le contabilizan 10 curules esto es justamente lo que hace el INE para evitar esta trampa de los partidos políticos te van a tomar como candidato tuyo al que esté afiliado contigo entonces aquí es cuando le hacen un movimiento al pan por ejemplo que el pan por mayor relativa habría ganado 32 diputados pero le quitan uno porque en realidad ese diputado que gana de mayoría relativa le pertenece al pri y ahí es cuando se le suman al pri es exactamente mismo le pasa a morena entonces aquí lo que te dice también en morena es que se encontraron 17 coincidencias entre los cambios y así es como quedan todos estos cambios que es como funciona que ya cuando hacen toda esta este toda esta distribución te queda que morena tiene 182 diputados de mayoría relativa el pan tiene 31 el pri tiene 10 el prd tiene 1 movimiento ciudadano tiene 1 el p 34 y el partido verde 40 esto es muy importante porque a partir es con este justo número con el que toman ese famoso 8 por ciento es con este número entonces cuando ya hacen toda la verificación evitan la sobre representación etcétera 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 así es como va a quedar la cámara de diputados así es justamente como queda ningún partido político obtiene más de no no tienen más de 300 diputados de por por principio de partido político solito y tampoco rebasan el 8 por ciento el pan tiene 31 diputados de mayor relativa le van a sumar ahí hasta hasta este momento le suman 36 de representación proporcional y en total tendría 67 el pri tiene 10 de mayor relativa le suman 24 quedan 34 al prd no le suman ninguno sólo va a tener un diputado el pt de 34 más 12 tendrá 46 el partido verde de 40 se queda con 18 y le dan 58 terminaría con 58 este diputados movimiento ciudadano vean la cantidad de diputados que van a dar a movimiento ciudadano sólo ganaron uno y le van a dar 23 cuéntenme si eso no les gusta los de movimiento ciudadano ahí nada más les encargo morena tendría 182 les darán 87 tiene más de 300 solito morena no no los tiene no los tiene ya cuando terminan de hacer las verificaciones para ajustarse y aquí viene esta maravilla para ajustarse al límite de los 8 puntos porcentuales de sobre representación la cantidad máxima de curules que puede tener cada uno de los partidos políticos conforme a su votación nacional emitida es la siguiente aquí vienen los partidos políticos aquí está el límite que es el porcentaje de la votación nacional emitida este entre el porcentaje no de este de ya la votación nacional emitida más los 8 puntos aquí viene y en total te da el límite máximo de curules a morena el límite máximo de curules que podría tener son de 257 movimientos ciudadano de 98 el partido verde de 84 partido del trabajo 69 el pri 99 y el pan 130 cuando ustedes ven estos números gente que es el número máximo no son los que van a tener sino que es el número máximo de diputados que podría tener cada partido político de verdad van a seguir intentando sostener la narrativa de la sobre representación al partido al que más le darían después de morena es al partido acción nacional y el que en realidad al que más le están dando pluris es a movimiento ciudadano y nadie está diciendo absolutamente nada entonces aquí ya viene sigo con las fórmulas y perdón que haga todo este rollo choro mareador pero sí creo que vale la pena que entendamos cuál es qué es lo que está pasando aquí ninguno de los partidos políticos salvo morena tiene un exceso de curules morena tiene un exceso de curules que son de 12 son 12 curules los que tienen exceso que eventualmente ya sabíamos que no se los iban a dar esto es algo que se sabe el límite máximo de movimiento ciudadano es de 130 curules es el límite máximo el límite máximo de morena es de 257 no le pueden dar más porque estaría rebasando el los ocho puntos entonces ya cuando vienen las integraciones ya cuando viene la circunscripción la votación ya cuando viene toda esta dinámica ya empiezan a dividir por circunscripción cuántos van a tocar cuántas diputaciones tocan cuánto queda ya viene ya toda la fórmula etcétera etcétera viene la famosa fórmula de cociente natural etcétera 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 cuáles son las diputaciones asignadas por mayor cuáles son las diputaciones asignadas por el cociente natural ya viene absolutamente todo por circunscripciones vienen cuántas cuántas se van a dar cuáles son los curules curules pendientes que tienen el coeficiente de distribución viene todo completamente explicado cuántos del pan del presa cuántos diputados por circunscripción entrarían por circunscripción aquí viene al pan por circunscripción 1 le tocan 8 por la segunda le tocan 11 en la tercera le tocan 5 se viene toda la división de cuántos les van a dar por pluris a cuántos cuántos les van a dar por plurinominales por circunscripción viene completito viene todo bien explicadito todo bien maravilloso aquí viene incluso el caso de morena cuántas circunscripciones les tocan se viene completamente explicado incluso le quitan sí le quitan pluris a morena porque porque rebasa el 8 es algo que ya se tenía completamente claro y entonces después de toda esta dinámica por ejemplo ya incluso viene cuáles son las fórmulas de mayor relativa que fueron postuladas al mismo tiempo por representación proporcional lo que hacen es si ganaste por mayor relativa se elimina tu este candidatura de representación proporcional para darle este el espacio a alguien que no la haya ganado entonces empiezan a moverse las listas empiezan a tachar gente de las listas y aquí vienen absolutamente todas y cada una de las este circunscripciones no viene incluso la segunda circunscripción por partida opción nacional tienes a maría teresa y lidias no que también ella ella queda este como suplente tienes a este a cesar augusto rendo energía y garcía que quedaría este como suplente de pluris también ella toda la y en toda la explicación en toda esta dinámica y entonces con esta explicación yo vuelvo a insistir de verdad quieren jugar con la lógica de la sobre representación porque no la no no existe la lógica de la sobre representación no 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 está pasando y es bien importante hacer esta aclaración por ejemplo en el caso del pri le van a quitar al pri porque tienen que hacer un este una un equilibrio de paridad de género se supone que por lista le tocaría a jorge armando mido caranza que es primo de josé antonio mid le tocaría hacer pluri pero como para hacer la fórmula de paridad sacan a jorge armando mid y suben a ofelia socorro jasonieto que es algo similar a lo que le pasa a dante delgado entonces también hacen justamente esta depuración prácticamente por 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 tema de paridad si los partidos políticos les hubiera tocado hubiera tocado un hombre los van a bajar y van a poner a las mujeres entonces aquí viene la relación de fórmulas de candidatos a diputados del congreso de la unión por plurinominal del partido acción nacional quiénes son los que van a entrar eso si quieren lo platicamos el programa siguiente hoy estoy enfocándome exclusivamente en lo que tiene que ver con la asignación y ya hablaremos de quiénes son los pluris que van a entrar de cada uno de los partidos políticos por circunscripción para que ustedes los ubique pero regresamos a la parte principal de este acuerdo que es donde justamente se establece cuántos les va a cuántos pluris les toca a cada partido político cómo quedó yo lo que quería que ustedes vieran es que no existe la sobre representación para ningún partido político ya haciendo sumas restas multiplicaciones fracciones divisiones etcétera lo que queda es esto eso es lo que ustedes están viendo en pantalla esto es lo que queda entonces cuántos porque esa será la pregunta del millón de dólares que seguramente más de uno se está haciendo en este momento de bueno y después de tanto choro marea adórmeme cuántos diputados eventualmente va a tener morena pt y verde pues ya entendiendo toda esta dinámica cuántos va a tener cada partido político cómo se van a configurar cómo va a estar la cosa pues ahí les van para que ustedes en casita hagan sus propias cuentas ya haciendo sumas restas y multiplicaciones morena se va a quedar con ahí les va ahí les va la sumación y si evidentemente sé que no se dice sumación gente es broma pero a morena le asignan 75 diputados pluris tiene 182 más 75 morena se queda con 257 pluris eso es con lo que se queda morena está en su límite punto al partido verde se le asignan aquí está el partido verde se le asignan 20 pluris el partido verde tiene 40 eventualmente tendrá 60 diputados al partido del trabajo se le asignan 13 pluris el partido verde tiene 34 diputaciones de mayoría relativa más 13 se queda con 47 entonces tienes los 47 del partido del trabajo más los 257 de morena más los 60 del partido verde tienes 364 diputados y si para fines prácticos y resueltos 364 es justamente las dos terceras partes del congreso y eso es la mayoría que obtiene morena todo lo que les acabo de explicar sumas restas divisiones multiplicaciones es algo que sabía morena que le iban a quitar que le iban a poner sabía perfectamente lo planearon desde el principio se fueron y sabíamos cuáles eran los máximos y los mínimos lo máximo que eventualmente se calculaba que le dieran al partido verde son 70 y tantos diputados eventualmente se queda con 60 pero aún así es una mayoría con cuántos se queda el el pan pri porque prd solamente se va a quedar con un diputado que es el que gana no hay más el pan tiene 31 diputados de mayor relativa le suman 40 se queda con 71 por eso están tan enojados el pri tiene este 10 10 diputaciones ganadas le suman 26 se queda con 36 hoy 36 y y pues ya no de verdad que insisto este no hay no hay mucho más que puedan hacer ahí porque no le van a dar más 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 diputados al prd entonces eventualmente cuando ya sumas los pluris que le van a dar al pan más los pluris que le van a dar al pri te quedas con que la bancada de la oposición va a tener 107 diputados solamente entre pan y pri y si le sumas al del prd van a tener 108 diputados eso es lo que tendría 108 y movimiento ciudadano es el ganón de esta historia porque movimiento ciudadano le dan 26 este pluris cuando solamente ganó uno entonces 26 más uno nos da 27 son los diputados que va a tener movimiento ciudadano y listo entonces vuelvo al punto no existe la tal sobre representación no existe una sobre representación aquí no pasa ahí está explicado el instituto tomó en consideración todo tomó en consideración el que hubiera candidatos postulados o siglados por un partido que eventualmente pertenecieron a otro el convenio de coalición tomó en cuenta absolutamente todo lo que no han querido aceptar y nos dan estos resultados con todo y todo morena se queda con la mayoría de la cámara para aprobar las reformas constitucionales aquí es donde se desmiente el famoso mito de la sobre representación que es única y exclusivamente en la cámara de diputados porque en el caso del senado de la república ahí no hay este ningún tipo de sobre representación solamente para irme rápido con eso aquí también viene el acuerdo de pluris que le van a dar a cada uno en el senado y pues volvemos al tema en total si a morena es al que más pluris le van a dar ahora le van a dar 13 plurinominales no perdón 14 plurinominales al pan le dan 6 al pri le dan 4 al pt le dan 2 al partido verde le dan 3 y al movimiento ciudadano le dan 3 ahí está aquí creo que lo controversial en el caso del senado es que si efectivamente morena no se queda con las este morena no se va a quedar con con la mayoría calificada como si en la cámara de diputados porque le va a faltar si no estoy mal le faltan 3 y 3 senadores perdón le faltarían a morena 3 senadores pero eso lo sabíamos desde el inicio buena no tiene la mayoría calificada en el senado le faltan 3 no hay más pero son 3 votos y aquí si viene la lista de quiénes son los pluris que van a entrar por cada partido político al pan le van a tocar 6 y vean esta joya no vamos a tener a marco cortés vamos a tener a karen michelle gonzález márquez a ricardo anaya a lily telles y vamos a tener a mauricio vila y vamos a tener a laura esquivel torres no joya del pri del pri va a entrar alito moreno entra pablo guillermo este angulo entra cristina ruiz y este bueno entra carla guadalupe toledo zamora son los que van a entrar en el caso del pt repite alberto anaya y jade col polensky vean nada más que joya vean quién terminó metiendo a jade col no fue morena fue el pt del partido verde se queda maqui ortiz manuel velasco y luis alfonso silva romo de movimiento ciudadano se queda jose clemente castañeda y se queda maría alejandra barrales de movimiento ciudadano en el caso de movimiento ciudadano también entra amalia dolores garcía y aquí en teoría iba a entrar dante delgado pero por paridad de género tumbaron por completo a este a dante delgado acá viene quienes entran de pluris de de morena adan augusto citlali hernández que eventualmente citlali va a ser secretaria de las mujeres entonces entra guadalupe chavira entra también rosario esquerra susana harp josé gerardo rodolfo fernández noroña laura itzel marcelo ebrard marta lucía michel javier corral entra eh giovanna del carmen mañuelos alfonso cepeda carina isabel ruiz alejandro ismael alejandro murat jesús y entra edith lópez hernández estos son los catorce pluris de morena que van a entrar al senado se confirma javier corral se confirma marcelo ebrard adan augusto que marcelo pues no va a estar entonces el senador va a ser emmanuel reyes este en el caso de javier corral entra javier corral en el caso de susana harp en su suplentes mónica fernández noroña ahí está su suplente es dunia lutlow citlali la que quedaría es guadalupe chavira adan augusto queda también ahí este alejandro esquerr ahí está su suplente es denis eh zaraula y pues alfonso cepeda carina isabel ruiz alejandro ismael murata alejandro muerta ahí está su suplente es armando contreras castillo y canta no entonces ahí quedan quiénes son los pluris de de morena aquí no hay este mayor mayor conflicto este todo está como completamente acreditado quiénes son cómo estuvo la fórmula y aquí lo que les digo es que eventualmente pues sí al que eliminan es a dante delgado porque el principio de paridad no en virtud de que el número 3 de la lista corresponde a una fórmula integrada de hombres correspondería asignar a la posición número 4 que es amalia garcía y es por eso que cepillan a dante delgado entonces dante delgado ya no tendrá es que escaño en el senado dante delgado es así se la cepilla que es quizás lo más emblemático porque tienen que tener el principio de este de paridad de género entonces ahí es donde se los tumban aquí viene viene exactamente el mismo tema con las fórmulas es el mismo proceso que les expliqué para diputados se aplican las fórmulas ahí están entre el principio de paridad es por el principio de paridad que eliminan la este a dante delgado no va a tener este plurinominal y aquí también no lo que justamente hacen es que por lo que en el consejo general determinan que corresponde asignar las senadurías plurinominales en la tabla contenida a las candidaturas suplentes de cada una de las fórmulas salvo que medie renuncia ratificada a la candidatura suplente en atención a que las respectivas candidaturas propietarias tienen el mandato de la ciudadanía el derecho el deber jurídico y la obligación constitucional de ocupar la senaduría por el principio mayor relativa es decir hubo senadores que repetían o sea que los pusieron como senadores de mayor relativa y al mismo tiempo de pluris como para así para para que llegue entonces lo que hacen es eliminar a los propietarios y este eventualmente lo que cumplen aquí es quedar con con los senadores con los suplentes que en el caso de mauricio vila él es suplente entonces por eso viene toda esta explicación de cómo quedan aquí están los propietarios por ejemplo enrique vargas del villar enrique vargas del villar fue presentado como fórmula de mayor relativa él queda como primera minoría pero también lo pusieron como plurinominal en caso de que no quedara y su suplente era mauricio vila en el caso del pri carolina villano también que también va a entrar carolina villano pero ella entra por este primera minoría entonces la eliminan de la este de la plurinominal y entra su suplente en el caso del partido verde exactamente lo mismo que es el caso de la esposa del gobernador de san luis potosí a fuerza querían que entrara entonces la 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 gana en la del partido verde ella sí gana es la senadura que gana y su suplente es maqui ortiz entonces es donde entra y aquí está la de luis donaldo colosio luis donaldo colosio él entra como este primera minoría en el caso de nuevo león que fue bastante disputado gana buena pero entra luis donaldo colosio riojas como primera minoría y también lo habían propuesto como plurinominal y su suplente de la pluri es el hijo de dante delgado cuando ya hacen estas modificaciones sacan a los que quedan por principio de primera minoría que es lo que digo no tiene ningún trinche sentido que tengamos plurinominales en el senado pero eventualmente los que tendrían que entrar pues son sus pluris no son sus suplentes que es dante delgado maqui ortiz carla y mauricio vila son los que quedan son los que tomarían protesta y serán los próximos senadores y listo no creo que no no hay mayor explicación sobre el tema cepillan a dante delgado por completo lo cepillan y listo no es como todo lo que hay que aclarar no no quiero ahondar en quiénes son los diputados que van a entrar eso si quieren lo hacemos mañana porque si es son bastantes porque son por cada circunscripción son circos y son cinco circunscripciones y hay que decirlos por partido político entonces eso lo hacemos en otro en otro episodio pero esto era extremadamente importante que estos son los anteproyectos del instituto nacional electoral que votarían este este viernes y de votarse ahí están a lo que voy es que si ustedes están viendo este vídeo se quedaron todo este rollo y esta explicación estrechoro mareador de cómo fue la asignación de pluris entonces ya entenderán porque no tiene ningún sentido que salgan a protestar a gritar a llorar que pongan sus santitos de cabeza que se tienen al piso no no tiene ningún sentido porque no existe la sobre representación no está si le quitan pluris a moneda y eso era completamente esperado al menos en la cámara de diputados porque es el partido que más votos tuvo cuando sacas las fórmulas le tendrías que asignar 12 diputados a tener que asignar muchas más pluris no puedes porque está tienes que cumplir con el límite y ahí está cumples con el límite el año pasado el instituto previendo las estrategias de los partidos políticos de coaliciones y demás hicieron esta modificación entonces te restan y te suman los los candidatos de mayoría relativa que están afiliados o no a tu partido político hacen las modificaciones y es justamente con eso que toman el máximo de los 300 diputados entonces no viola morena el que tenga más de 300 diputados solito como partido político no incluso por convenio de coalición hicieron modificaciones en los diputados que les tocan a cada uno de los partidos políticos eso también le impacta al pan porque lejos de que el pan tenga un diputado de mayoría mayoría relativa más se lo dan al pri porque es un candidato afiliado al pri entonces hacen sumas restas multiplicaciones y ahí te da la cantidad de diputados que entrarán al congreso en menos de 15 días no hay sobre representación no tiene sentido lo que dijo este marco cortés ni alejandro moreno se respetó el artículo 54 de la constitución se respetó la ley general de procesos e instituciones de partidos políticos y procesos electorales del INE se tomaron en cuenta acuerdos que hicieron en el consejo general del INE el año pasado previendo cómo funcionaban las coaliciones y que han sido utilizadas durante muchos años que esa fue una pedrada para el para el PRI para abusar de los de las de los números y de las pluris para obtener más para sus partidos lejos de que en realidad fuera un tema de representación proporcional se tomaron en cuenta absolutamente todo si esto lo votan no tienen o sea esta votación este anteproyecto del instituto no tiene manera de no votarse no tiene manera de ser impugnado siquiera en el tribunal porque ya se tomaron en cuenta todos los artículos toda la constitución las leyes las fracciones las multiplicaciones las matemáticas básicas se cumplió en resumen con la ley no les gusta modifiquen la ley pudieron hacerlo antes pero no quisieron no 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 Gracias por ver el video.